¿Mario Bros la película fue clasificada como no apta para menores de 10 años? Te voy a contar por qué. Tiene que haber un modo de salir. Esta nueva entrega pinta para ser uno de los más grandes éxitos de todo el 2023 y es que las expectativas son bastante altas en cuanto a la historia que nos van a contar gracias a las interpretaciones que tendremos y los cientos de easter eggs que seguro habrá a lo largo del filme. ¿Pero sabías que no todos van a poder disfrutarla? Y es que a pesar de que Nintendo había dicho que la película sería apta para todas las edades, esta semana el Ministerio de Justicia de Brasil sacó un comunicado clasificándola como no apta para menores de 10 años. Esto obviamente causó mucha curiosidad en toda la comunidad porque entonces ¿será que Bowser es tan temible como parece en los trailers? Deja tu like y comenta qué opinas tú de esta restricción que hubo en Brasil.